¡Suscríbete al canal! 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 y entonces había una retroalimentación, había una réplica, y era muy rico actualmente hablando. Después pasa el tiempo y ya ahora es diferente, ahora sí es la era digital, ahora sí se graba a un ritmo muy acelerado, y grabamos independientemente, grabamos uno por uno por uno, salvo en las escenas que son multitudes, que llamamos Ambiente, ahí sí se llama a un grupo importante de actores, digamos seis mujeres, seis hombres, para cubrir todas esas escenas que no tienen un diálogo determinado, pero que son importantes dentro de la película, restaurantes, bares, estadios, periodistas, todo lo que es la masa, digamos, que se tiene que grabar también, se hace ahí sí todos juntos, pero cuando son personajes, tenemos que ir grabando uno por uno por uno, y el ritmo de trabajo pues es muchísimo más rápido, pero a cambio siento yo que falta toda esa riqueza, ese compartir el atil con el compañero, y esa retroalimentación que antes teníamos. Son etapas, son etapas, y bueno, la vida va cambiando, y finalmente el trabajo también creo que se sigue apreciando mucho, y que la calidad ahora es tan buena como la que era antes, pero ya es, digamos, en cuestión técnica, pues es mucho más limpio todo. Claro. Entonces me imagino que ha sido como una manera de que, como estaba comentando, usted ha visto a través de sus ojos cómo ha ido evolucionando de que los ponían a grabar antes todos juntos, y ahorita ya cada uno por su track, y pues... Así es, así es, efectivamente, yo tuve la fortuna que todavía me tocó esa etapa maravillosa, y justo lo que dices tú, la transición de un modo de trabajo, de una mecánica de cómo hacer doblaje, a la que se hace en estas épocas, y me ha tocado ver esa transformación, y también me tocó la dicha de compartir atil, o que me dirigiera a actores de gran talla como el mencionado Carlos Bagaña, como Narciso Busquets, como Rosanel Daguirre, como el señor Carlos Becerril, Maynardo Zavala, tantos y tantos grandes maestros que tuvimos, que fueron, porque tú tenías tu curso de doblaje, pero ahí realmente era el doctorado, porque ahí veías cómo trabajaban todos esos grandes actores, y les aprendías, y tenías que aprenderles muchísimo. Claro, me imagino que era así como retroalimentación, súper enorme. Y sí, perdón, disculpa, prosigue Luis. Luis. Tocayo. Permítame, permítame, es que se me, tuve un pequeño problema, este de, bueno, y señor José Luis Orozco, hablando pues del que es el desarrollo del doblaje, usted, ¿será que puede comentarnos para usted personalmente cuáles han sido sus mayores retos actorales en este ámbito, ya sea teatral o incluso en el doblaje también si puede mencionarnos? Bueno, mira, teatral, pues yo creo que de los primeros trabajos que era cuando estás, que eres nuevo y que tienes todavía esa cuestión de el pánico que dices de repente al enfrentarte a un público, pero sucede algo mágico con el teatro. El teatro, puedes estar nerviosísimo, puedes tener miedo, pero cuando pones un pie en el escenario, como que todo cambia, adquieres toda la seguridad, adquieres realmente como que el personaje viene entre ayuda y entonces empiezas a fluir, a fluir como un pececillo en el agua, lo cual es maravilloso. En el doblaje, ah, bueno, el teatro, el teatro acabo de hacer, el año pasado estoy haciendo una obra de teatro del absurdo que requiere de un esfuerzo físico muy grande y de un trabajo actoral muy complicado porque son personajes muy ricos en matices, que es una obra de Ionesco que se llama La lección. Eso para mí fue maravilloso y fue maravilloso el reencontrarme con uno de mis maestros de actuación, que es Renato de la Vida, que fue de mis maestros y después de como 30 años de no verlo, me invita a participar en un proyecto, él ya como director, y para mí fue doble, doblemente grandioso el haber participado en esto. Y bueno, en el doblaje, definitivamente de los grandes retos, pues Voldemort. Voldemort es un personaje que es muy rico. Voldemort, Lord Voldemort. Sí, 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 sí. Que tiene muchos matices, que tiene una forma de hablar muy extraña, que aparte de todo es un gran reto porque el actor que está en pantalla es excelente, entonces tienes que estar como a la altura de él porque si no, no llenas ese personaje tan grande que fue Lord Voldemort. Y que sigue siendo porque, bueno, yo cuando voy en convenciones o voy a que me visitan a conferencias, pues me piden que haga una escena o algo de Harry Potter, es decir, Lord Voldemort, y yo lo vuelvo a visitar muchísimo como el primer día que lo grabé. Pues sí, la verdad es que yo personalmente como fan de la saga de Harry Potter, la verdad es que me sorprendió su interpretación como tal personaje, la verdad es que es un gran trabajo de usted y pues como he escuchado ambas versiones, la verdad es que lo que hace usted, o sea, frente a lo que es la voz del actor, lo hace bastante bien, ya ves, ya ves que siempre se comentan ese tipo de cosas, pero la verdad es que yo la verdad como villano lo disfruté bastante y como muchos de otros de sus villanos, pero Voldemort se lleva a un lugar, pero personal, así. Sí, 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 tiene su lugar aparte Voldemort. La verdad. Y hablando de personaje, señor, usted justamente que nos estaba platicando de Lord Voldemort y todo eso, usted a la hora de doblar se ha identificado con alguna situación o personaje de algo que le haya tocado doblar. Pues sí, en muchas ocasiones, porque fíjate que nosotros como actores de doblaje tenemos la dicha de interpretar a un sinnúmero de personajes y por supuesto que de repente encontramos por ahí alguien que ocurrió tal situación o que nos vemos reflejado en tal cuestión que le pasa al personaje o en tal forma de actuar, en tal forma de conducirse, que definitivamente pues sí se siente muy identificado. Siente que yo me identifico mucho con Voldemort. Voldemort sabe hacer amigos, Voldemort es generoso, bueno, yo creo que yo soy generoso, sé hacer amigos, me gusta hacer amigos, no le da la vuelta al peligrillo, ¿no? Porque de repente el boss ya ves que se enfrenta a situaciones complicadas y saca fuerza a saber de dónde y puede salir. Pero sobre todo creo en eso, creo que lo más fuerte que tiene él es nobleza y amistad. Voldemort, perdón, Buzz Lightyear es el amigo por excelencia. Claro. Entonces usted se identifica con el personaje de Buzz Lightyear en ciertas cosas. Sí, cómo no. Sí, 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 cómo no. También cuando cuando sufre la decepción de que se entera de que no es un héroe. Y creo que eso a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando un desengaño, cuando dices que no eras aquel que pensabas, que dices, sí, pues hay que ubicarse un poquito. Y pues eso creo que nos ha pasado a todos también. Claro. Yo creo que se ha quedado como una de las fases más míticas donde usted comparte con Carlos Segundo cuando le dice, no, eres un, no eres un astronauta, eres un juguete. Eres un juguete, sí. Eres un juguete. Cuando lo enfrenta a su realidad, ¿no? Sí. Y esa escena es muy, muy buena, es dura. Es un poco dura, pero, pero es... Creo que es decir, eres un juguete, no puedes volar, le grita. Así es, así es. Y luego entra el tema musical y bueno, cómo te explico, ¿no? Sí, es una parte del drama y eso que estamos hablando de un juguete. Así es, así es. Bueno, ahorita mismo, sí, señor, si me permite, hay un fan que le gustaría hacer una pregunta. Adelante. Aquí la señorita Erika Montiel nos pregunta, ¿qué opina del doblaje que se realiza actualmente? Hola, Erika, antes que nada, un abrazote, ¿cómo estamos? Espero que estés muy bien, Erika. ¿Qué opinas del doblaje de la actualidad? Sí, parece que esa es la pregunta. Ok. Pues mira, yo, como lo dije en un principio, en cuanto a calidad, afortunadamente sigue habiendo calidad, pero sinceramente también ya ha llegado de repente mucha gente que siento yo que no está suficientemente preparada. Y eso, quieras que no, sí ha dado un poquito de qué hablar en el sentido de que, aunque la calidad en general sigue siendo buena, también de repente por ahí nos encontramos con trabajos que no lo son tanto. Incluso hay empresas que reclutan a gente que ni siquiera son actores, y la verdad, la verdad sí se nota. Sí se nota cuando el trabajo no está hecho 100% por actores, y eso es una verdadera lástima. Afortunadamente son pocos los casos. Pero yo creo que en general sigue habiendo una gran calidad. Y por supuesto que por otro lado también es digno de mencionar que es bueno que haya gente, que haya más gente. Bienvenidos los nuevos valores. Pero como les digo yo a los chavos, porque yo también doy clases, que haya gente que llegue pero preparado. O sea que haya gente que llegue pero ya con un bagaje de aprendizaje, de actuación, de dicción, de voz, de lo que es la técnica en doblaje, lo que es griffing, sincronía, de lectura. Hay gente que de repente te llega y que te das cuenta que ni siquiera sabe leer, lo cual es lamentable. Si hablo de casos aislados, tampoco hablo yo de que bueno, es un desastre en doblaje actual. Pero sí les pediríamos eso, ¿no? De que bienvenidos, pero prepárense. Prepárense para que ustedes mismos estén a la altura de la exigencia que representa este trabajo. Claro. Bueno, señor José Luis, ahorita que estábamos comentando sobre lo que es el Buzz Lightyear, quisiera yo preguntar igual sobre cuál ha sido su experiencia con lo que es Disney. Esta pregunta es tanto en general como las películas animadas. Como lo que siempre se menciona de Disney en el doblaje de Marvel y las películas de Marvel. Ya. ¿Te refieres al sistema de trabajo? Sí, en general. Pues en general bastante bien. Yo tengo la dicha de tener algunos proyectos, no todos los que yo quisiera, ¿verdad? Porque no siempre te puedes quedar en todo. Pero he tenido la fortuna de estar en proyectos importantes. Tengo la fortuna de ser la voz autorizada para hacer a Tim Allen en español en toda Latinoamérica. En Disney, ¿eh? Hago la aclaración que para... Si hablamos de Disney y es Tim Allen, José Luis Orozco tiene que hacerlo porque es la voz autorizada. Incluso la voz autorizada por él. Él fue el que, pues, tengo la dicha de que le haya dicho, este cuate quiero que me doble en español. ¿En serio? Sí. Eso me enteré hace poquito y me dio mucho gusto. Y entonces, bueno, si es para Disney y es Tim Allen, lo tengo que hacer yo. Si Tim Allen se va con otra compañía y lo hace, me pueden hablar. Y, de hecho, me han hablado para algo, pero no están obligados. Pero, bueno, a tu pregunta, pues me siento bien. Me siento... Finalmente son grandes proyectos. Sé que son proyectos que van a trascender. Y en todos y cada uno de ellos que he participado, pues me siento muy bien, muy contento. Claro. Y fíjese, señor, ahorita que usted nos está comentando acerca de su experiencia con Disney, ¿podría comentarnos cuál ha sido el cliente más estricto que le ha tocado? Así que diga, ay, pues ahora me toca hablar con este cliente que, no sé, Netflix, no supongamos. Como todos los trabajos esos de que están algo pesadillos. Exacto. Mira, por un lado, Disney, el cliente original, digamos, es muy exigente. Y el representante en México es doblemente exigente. Entonces, sí, cuando vamos a hacer algo con ellos, tenemos que ir con toda la paciencia del mundo porque sabemos que las jornadas van a ser complicadas porque de repente la toma, no queda la primera toma en la escena. A veces son dos o tres tomas hasta que quede. Pero por otro lado, sabemos que es por el bien de la película. Y sabemos que es porque la gente lo va a disfrutar más. Sin embargo, alguien que sí recuerdo, sobre todo en la primera película de Voldemort, que estábamos nosotros conectados con un cliente en Inglaterra, él estaba, yo tenía a mi director ahí, pero también el cliente estaba conectado. Y hay una escena que es la escena del cementerio, que es complicadísima. Y aparte yo todavía no tenía, pues, al personaje, digamos, tan entendido y tan hecho. Los personajes que hay que decir es que los vamos como descubriendo sobre la marcha porque nosotros no tenemos más que segundos o minutos en lo que el director te explica la película, te explica tu personaje, te explica cada una de las escenas y grábale. No es de que me voy a ir a analizar mi personaje un mes y regreso a grabar. Esto es inmediato. Entonces, de repente hay personajes tan complejos como Voldemort. Los tienes que ir como que poco a poco, poco a poco agarrando hasta que ya lo haces tuyo. Entonces, esa escena me costó mucho el trabajo tan neta así que llegó un momento que ya no podía hablar. Y yo le dije al cliente, perdóname, señor, ya no puedo. Si a usted le parece bien, continuamos mañana porque ya no podía hablar yo. Entre el nervio, entre la exigencia, entre el personaje, que es muy complicado. Y así fue porque él casi casi cada frase la quería una y otra y otra y otra vez. Y ahora dame otra propuesta y ahora hazlo de otra manera y ahora hazlo así. Ahora quiero que grites más así hasta que llegue el momento que sí ya. Pero mandé. En la escena del cementerio. ¿Sí te acuerdas? Yo sí me acuerdo de esa escena. Y este, entonces, bueno, esto fue un momento que guardo en su momento. Para mí fue incluso pedazo de cine al cliente y ya no puedo continuar. Pero por otro lado, al paso del tiempo lo agradezco porque yo sabía o entendí que esa exigencia era porque el proyecto era de mucha exigencia. Y el personaje era muy importante. Entonces, pues son cosas que si en tu momento lo sufres un poquito, a la larga te das cuenta que es por el bien de todos. Claro. Wow. Sigo, sigo, sigo impactado porque pues yo sí me acuerdo mucho de esa escena. Soy fan de Harry Potter y pues sí me acuerdo de muchas cosas de ella. Y te quedan en cuenta de que pues fue algo tan increíble. Y sobre todo que es una actuación tan increíble de usted que da. Ah, muchas gracias. Se queda así, la verdad, sí. Pasando a lo que son ahorita, ahí tenemos otra pregunta de otro fan. Este, aquí nos menciona Alvin Jefferson. ¿Qué pensó usted del éxito de Toy Story? Fíjate que es muy curioso porque, déjenme decirles que yo hice prueba para, para, Tim Allen tenía una serie legendaria que era Mejorando la Casa, me parece que se llama. Y cuando Disney toma a este actor como exclusivo, decide que la voz en español va a ser otra. Y desfilamos haciendo pruebas, pues muchos, muchos actores de doblaje, entre otros, el que la doblaba, el que doblaba esa serie que es Martín Soto. Él también hizo prueba para, para ver si se quedaba con su mismo personaje, pero, pues yo tuve la fortuna de quedarme con, con la voz de, de Tim Allen para, para Latinoamérica, siendo Disney. Pero no era para Toy Story, no era para Toy Story, dime, dime. Si no mal me acuerdo, creo que estoy recordando cuando hicieron una entrevista una vez a Martín Soto aquí. Creo que menciona algo de que usted le robaba a vos, eso menciona siempre. Fíjate que es muy curioso, yo espero que lo haya hecho de broma. No, lo dice, lo dice en broma porque dice, está comentando así como cotorra de, yo siempre le menciono de que me robamos. Exactamente es lo que te iba a decir. Siempre que nos vemos y al primer, eh, oportunidad que tiene siempre me dice, tú me quitaste a mi actor y todo. Pero bueno, espero que sea broma porque finalmente en este negocio, en, 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 en este negocio, pues ahorita podemos tener algo y el día, mañana, ya no. Y ustedes ya se han dado cuenta con, con gente que hacía personaje por años y de momento por diferentes situaciones, pues ya no lo hace. Pero bueno, aquí el punto a lo que íbamos es que no era, la prueba que se hizo no era para, para Toy Story. Era, no sé si se recuerdan ustedes, para una saguilla que hubo por ahí que se llamó Santa Cláusula. Sí. Santa Cláusula fue en el noventa y cuatro y Toy Story fue en el noventa y cinco. Entonces, la prueba que hicimos para hacer a Tim Allen fue para la película de Santa Cláusula uno. Y fue cuando me avisaron a mí que me había quedado con la prueba, pues me dio mucho gusto, me emocioné porque se oía o se decía que era un gran proyecto. Al año siguiente viene Toy Story y déjenme decirles, contestando la pregunta inicial de esto, que yo desconocía realmente el impacto tan grande de lo que estaba haciendo. Yo para mí, pues obviamente era un trabajo muy padre, un personaje muy hermoso. Era, ay, como un sueño, la película maravillosa. Pero para mí era un trabajo más. O sea, yo no le da, sabía la magnitud del proyecto que yo estaba haciendo. Cuando voy a ver la película, cuando empiezo a ver el eco de todo este maravilloso proyecto y me doy cuenta, no lo podía creer. Dije, ¿cómo es posible que yo esté en esto y que ni siquiera le haya dado el valor que se merece? No porque lo haya menospreciado, por supuesto, pero nunca entendí que se trataba de un proyecto tan, tan, tan grande. Y bueno, ya fue la parte dos, luego vino por ahí la serie de las aventuras de Volta a Gears y luego ya vino la parte tres. Y al parecer, el próximo año hacemos la parte cuatro. Vaya, entonces sí fue así como de que usted no se lo esperaba, así como de que lo agarran de sorpresa. Pues sí, porque yo no tenía, fíjate que en esa época todavía no es como ahora. Ahora hay las redes, hay más maneras de enterarte. Ya hay películas, por ejemplo, que se van a hacer dentro de cinco años y ya ahorita mucha gente quiere, ya quiere hacer tal personaje. Ya quiero hacer tal película porque nos llega mucha información. En esa época todavía no había tanta información. Entonces, sí desconocía yo en lo que me había metido. Así de, yo no sabía lo que iba a hacer. Exactamente. Como que llega la carta y así de, ¿qué? Exacto, sí, 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 que no sabes ni qué. Ni qué te ponen. Así de, pues, ¿cuándo participé para esto? Casi, casi, casi así fue. Y la firma está junto a la hipoteca y te quedas de, espera, ¿qué estoy firmando? Y bueno, este, también ahorita comentando acerca de esto de Disney y que ha salido. ¿Cuál ha sido el personaje más divertido que le ha tocado doblar a usted, señor? ¿Para Disney o en general? En general. En general. Caricaturas de esa época vino como un cambio en general en cuanto al tratamiento de la caricatura, al dibujo. Ven que los dibujos eran muy diferentes. El tratamiento, el lenguaje, era muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, de repente tener ese material para doblar era divertido, era interesante, era algo nuevo, era algo desconocido. Y entonces, fue una gran aventura, pero todavía fue la época en que trabajábamos todos juntos. Y tuve la dicha y la fortuna de trabajar junto a mi gran amigo, que éramos Alfonso Obregón, que hacía Ren, y José Luis Orozco, que hacía Timpi. Entonces, pues ya, ¿cómo les platico? Las tardes o los días que nos pasábamos grabando de una manera tan divertida, porque además Alfonso es muy gracioso y muy ocurrente. Entonces, de repente, en esa época todavía se podían meter ciertos dices, ciertas cosas graciosas, sin desvirtuar, obviamente, la esencia de lo que venía en el script. Y él, se le corría cantidad de cosas. Entonces, era muy chistoso, era muy gracioso el estar ahí trabajando. El director, también un excelente director, que es Jorge Roy, y también muy ingenioso. Entonces, era un ambiente maravilloso y creo que ha sido de lo más divertido que yo he grabado. Yo, pues, yo sí me acuerdo mucho de mi Timpi, de hecho, recuerdo mucho las tardes que me llegaba y la veía. Sobre todo que me regañaban al verla. Ah, sí, claro. De hecho, mi esposa le tenía prohibido a mis hijos verla. Y solo podía verla muy de vez en cuando y siempre les decía, solo porque es papá van a ver un capítulo. Pero era así como que fue a viviencia. Yo tenía la chiquita preparada así de que me lo van a dar. A lo mejor las escondo, porque si no, ahí me caen. Ay, no, y sobre todo que aquí es un clásico. El hecho de que nos probía muchas cosas de niños. Pero sí, yo sí me acuerdo mucho de... Bueno, me acuerdo decir otras cosas de Rune Stimpy. Sí recuerdo que decía esta... Cuando la veía más grande, pues decía, ah, de esta voz me suena de algo. Pero sí, sí, o sea, Rune Stimpy fue de las más clásicas. Sí, yo sí me acuerdo bastante de eso. Sí, y cómo no. Bueno, y ahorita que estábamos hablando de lo que son los tiempos de los viejos tiempos de doblaje. Usted ahorita, para la actualidad, ¿qué le recomendaría a los nuevos estudiantes de doblaje? O a los nuevos en general que están entrando a este mundillo. Ajá, mira, prácticamente lo que mencionaba hace un momento, que se preparen muy bien. De preferencia, si pueden tener la carrera actual, les va a servir muchísimo. Porque aparte, no nada más para doblaje, sino para hacer otras actividades como es el teatro, la televisión, el cine. Si realmente aman esto, ¿no? Porque también de repente llega mucha gente que quiere estar porque es fan, porque le gusta tal cosa de anime, o le gusta tal cosa de anime, y también quieren entrar, pero realmente no saben a lo que se enfrentan. El camino es muy complicado, es muy largo, es difícil. No es nada sencillo, aunque parece que es sencillo porque al momento ya están en la fila y trabajar, tú lo disfrutas mucho, pero lo que hay previo a esto es muy complicado. Entonces, si no llegan con suficientes preparación, los argumentos, las armas para enfrentar, o para encontrar un personaje y abordarlo y hacerlo, es complicado. Tienen que prepararse muy bien en actuación, tienen que, vaya, si no tienen el tiempo, o lo que tú me digas, de tener la carrera actoral, si ya hay buenas escuelas, también hay buenas escuelas, hay gente que les puede enseñar bastante, y tomarse no cursos de dos semanas, ni cursos de un fin de semana. Hay escuelas, busquen en internet y aparecerán buenas opciones para que se preparen, incluso ya hay escuelas que se manejan como carrera, la carrera de actuación en doblaje. Entonces, que se preparen muy bien, que tengan mucha paciencia, porque el camino es largo, pero algo fundamental, y creo que eso aplica para toda la vida, que tengan pasión por el doblaje, que tengan verdadero amor por lo que van a hacer, y que no lo dejen nunca. Yo creo que eso sería, digamos, algo fundamental para que se desarrollen bien en esta carrera. La verdad me parece muy correcto, sinceramente, porque pues sí he escuchado de muchos que solo quieren, o piensan que es cualquier cosa sencilla, solo ponerse un micrófono y pensar hablar. O sea, que no es lo mismo. No, no, no. De hecho, sí lo había escuchado muchas veces, de que te dicen... Bueno, cuando he estado en algunas convenciones, regularmente lo comentan mucho. El último que lo escuché fue José Arenas, pero con su forma de hablar muy, muy, muy pícara. De que me dicen, no, hombre, no se metan así, que no sé qué empezar a decir. Y así es el buen tocayo. La verdad. Y bueno, de verdad, perdón, muchas gracias por los consejos, señor. Este, realmente aporta mucho porque muchas de las personas que las están escuchando en este momento son mucha gente que va a iniciar en el mundo del doblaje o ya está dentro del mundo del doblaje. Entonces, es muy interesante porque usted aporta demasiado a este tipo de estudiantes. Porque, por ejemplo, a muchos se llegan a cansar aquí y dicen, no, es que ya acabé mi carrera, ¿no? Y no me toca nada. Pero que sepan que realmente cuesta bastante llegar. Digo, no es como que llegas a estudiar y ya ten este, no sé, a Goku y así, que buenos personajes, ¿no? Que ya te los dan así. Sí, de hecho, tengo a uno que otro que vi, bueno, tengo, he llegado a ver uno que otro caso sobre ese tipo de situaciones que se dan por la desesperación y, pues, te quedas con una, y eso que yo no soy parte de ese mundo, pero te quedas con eso de que, creo que esto no está bien. De hecho. Sí, no, no. Y fíjese, ya regresando un poquito, de que no nos salgamos tanto de esto, pero aquí nos pregunta un fan. ¿Cuál considera usted la mejor época del doblaje? Ay, caramba. Pues, yo creo que ha habido diferentes épocas y cada una de ellas tiene un gran valor. Señor, vaya, nuestros recursos, los iniciadores de todo este gran movimiento del doblaje tienen el enorme valor de que fueron, digamos, los que pusieron la primera piedra de este gran edificio con su talento, con su trabajo, con su esfuerzo. No sepan ustedes que los primeros que hicieron doblaje tuvieron que ir a Nueva York porque aquí no existía nada de esto y los llamaron, ahí en Estados Unidos, para que hicieran, no el doblaje como tal, como lo vemos ahora, pero sí para que se hicieran en español versiones de las películas gringas porque ellos, llegó la época de recesión y no podían vender su material y si lo vendían en Latinoamérica, lo vendían acá. En esa época había mucho analfabetismo, entonces no podían vender el productor subcuturado porque pues nadie le iba a entender. Se les ocurre llevar actores mexicanos para que hicieran, digamos, lo que viene siendo la base del doblaje para que los diálogos ya fueran en español. Y fue así como, digamos, fueron los precursores los que abrieron este gran, gran camino del doblaje yendo a Nueva York a trabajarlo. Después se intentó hacer lo mismo aquí en México, pero la gente que hacía cine acá en México se unieron y dijeron, no, nos van a quitar mucho trabajo. Entonces hubo una ley que se prohibía exhibir películas dobladas en México salvo las películas infantiles. O sea, así como entró Blancanieves, Pinocho y todas esas cosas. Pero al paso del tiempo, cuando aparece la televisión, cuando aparece toda una transformación en los medios, ahí sí ya se pudieron doblar cantidad de series que ahora son clásicos. Y bueno, esa época también es maravillosa porque independientemente de la edad que tengamos, te puedes dar cuenta en YouTube y si tuviste la fortuna de ver las grandes actuaciones de esos grandes actores que quedaron para la historia, que son clásicos. Como aquel libro de la selva, por ejemplo. O lo mismo que ya mencioné hace rato del Pinocho, que aunque se hizo, no se hizo en México, pero se hizo por compañeros argentinos, que fue un trabajo también delicioso. Escuchar a Tintán, por ejemplo, interpretar sus personajes, cantar, que son clásicos. Entonces, claro, esa es una época maravillosa. Luego, para mí, para mí, para mí, José Luis, la época en la que yo entré, que todavía había grandes actores, pero ya inyectados por nuevas generaciones, y ya estaba un Mario Castañeda, por ejemplo, un Carlos II, un Moisés Palacios, Martín Soto, estaba de mujer, bueno, Andrea Cotto, que es excelente actriz, Rebeca Manríquez, toda esa gente que llegó, digamos, que en esa época éramos como los nuevos, bueno, o sea, era un poquito de una generación anterior, pero de los que mencioné, éramos como los nuevos, y también llegó a ser gente muy interesante, y llegó a proponer algo, que ahora ya son todos los que menciono, y muchos más que ahora no podemos llegar, porque son muchísimos grandes maestros. Evidentemente, esta época también tiene lo suyo, también hay jóvenes que vienen empujando muy fuerte, nuevas generaciones de jóvenes actores, muchos de ellos que empezaron desde niños, y está entonces de background, y esa preparación, porque muchos de ellos también hicieron teatro, antes de hacer doblaje, que son generaciones que le vienen a aportar algo diferente, y algo fresco al doblaje. Entonces, creo yo que las diferentes etapas por las que ha vivido este gran, gran arte que es el doblaje, han sido maravillosas. Cada una en su momento aportó algo a esta gran carrera. Claro. Claro. Claro, de hecho es algo bastante interesante lo que usted comenta de la historia. De hecho, aquí en todas las entrevistas que hemos hecho, pues hemos hablado bastante de ello, incluso hablamos del libro que escribió un actor que viene aquí, de doblaje. Ajá. Y entonces, pues, todo lo que usted nos comenta ayuda bastante, como le dije, hay muchas personas que están escuchando en este momento, que son, están empezando, entonces, de alguna manera ayuda a nutrir mucho que la gente conozca el mundo del doblaje. Así es, las raíces, ¿no?, de cómo empezó todo esto, y cómo se ha ido desarrollando. Claro, claro. Bueno, yo, en lo personal, ahorita que estamos hablando de épocas, sobre todo, quisiera dar un salto ahorita en el tiempo, a lo que es la más actualidad, y hacer una pequeña pregunta que quizás suelta un poco polémica. A ver. Pero, este, yo quisiera preguntar de manera personal, ¿cuál es su opinión, o cuál es su posición en lo que respecta de lo, tanto de los Star Talents, como lo que se menciona del tema de los youtubers, que se están metiendo en lo que es cuestiones de doblaje y proyectos así? Bueno, vamos por partes. Star Talent. Star Talent viene siendo alguien que, digamos, el sinónimo sería alguien famoso. La palabra, no, no me gusta la traducción, porque Star, ¿qué es el no estar? Una estrella. Y estrellas, para mi gusto, pues ya no hay. Aquí en México, por ejemplo, estrellas llegaron a ser una Silvia Pinal, un Manolo Fábregas, un señor Carlos Sanzira, esas estrellas de ese tamaño, ya no hay. Ahora hay gente muy famosa, pero también muy efímera. Gente, digo, no hablo en general, hay actores muy buenos que tienen toda una carrera y una preparación, como es el caso de Derbez, por ejemplo, que también se considera como un Star Talent, o el mismo Víctor Trujillo, que si no lo saben, él hizo en sus inicios, también hizo doblaje, ya después se hizo famoso, pero él tiene las bases de doblaje. No hablo de ellos, porque ellos para mí merecen mi respeto y sé que son unos actores. Aquí el problema es cuando de repente ya se llama a hacer doblaje a gente que ni siquiera es un actor, a gente que es cantante, a gente que es conductor de un programa de televisión, que a lo mejor ayer estás famoso y el día de mañana y te acuerdas quién era, a gente que es el bajista del grupo no sé qué, ahí es donde yo no estoy de acuerdo, porque finalmente esto tiene que tener, se debe tener un gran respeto. Yo no me imagino, porque muchos de ellos coinciden y siempre su respuesta es ¿por qué haces doblaje? Porque tenía la curiosidad de hacerlo. Yo no me imagino llegando a un grupo de estos que te menciono y decirle al chavo oye, préstame tu guitarra y déjame dar un concierto porque tengo la curiosidad de ver qué se siente dar un concierto. Pues no, no lo haría jamás porque el público merece un respeto porque el público que va a ver este concierto merece el respeto de que va a haber músicos preparados para ese evento. De igual manera acá, el público de doblaje se merece un respeto y no va a llegar gente que no es su área, que no es su trabajo a desarrollar y desempeñar un trabajo en el cual habemos muchos que lo hacemos desde hace mucho tiempo que nos dedicamos a hacerlo y que la mayoría, la gran mayoría tienen toda la experiencia y pueden enfrentar cualquier personaje y revisarlo de manera excelente. No entiendo a qué se deba ese boom. Es como una copia de lo que se hace en Estados Unidos, pero ¡ah! No soy mal hinchista, pero en Estados Unidos los actores... De entrada, en Estados Unidos lo que hacen no es doblaje, en Estados Unidos ellos hacen al personaje y después... Bueno, me refiero a en anime y en animación. Y después se hacen los dibujitos y se adaptan a la... ¿Cómo se llama? A lo que hizo el actor, a lo que interpretó el actor y ya se hace el muñequito y se hace todo esto como ocurrió, por ejemplo, en Toy Story. Ellos... Hay gente, hay dibujantes alrededor de ellos en lo que están grabando para dibujar el gesto, la boca, los ojos y en base a eso hacen a los personajes. Entonces, de entrada, pues no hacen doblaje. Pero aunque lo hicieran, desafortunadamente para nosotros y afortunadamente para ellos hay un abismo enorme porque la mayoría de ellos tienen toda una preparación actoral. Son actores de carrera que los ves haciendo de repente una caricatura como luego los ves en Broadway cantando y bailando como dioses y haciendo excelentes personajes. Aquí desafortunadamente no. Aquí desafortunadamente, te repito, se llaman a ser al que está ahorita de moda en un programa de chismes para que se le adice un personaje. Al animador de no sé qué cosa para que venga y se le adice un personaje. Y no se me hace válido. Ahora, como les dije alguna vez en una convención, ok, finalmente el sol sale para todos. Ok, vamos a llamar a tal cantante o a tal guitarrista que no lo vamos a preparar. Le vamos a dar dos años de preparación, lo vamos a tener perfectamente bien preparado y que luego se exponga a hacer casting como lo hacemos todos, a hacer pruebas de voz para ver si el cliente lo elige. Y entonces sí, estaríamos hablando de que estamos en igualdad de ese contrarre. Pero evidentemente esto que estoy diciendo es un sueño porque no va a ser así. Ahora, esta cosa que yo no entiendo, yo no entiendo, si fuera por dinero, si fuera porque te garantizan que los cines de toda Latinoamérica se van a destacar y van a ganar millones, pues podría creerlo por ahí. Y diría, bueno, finalmente son los dueños del balón, los dueños del material, pues ellos saben lo que hacen. Pero tampoco es cierto. De repente hay películas que te duran dos o tres semanas. Ustedes díganme alguna película o dos o tres que hayan trascendido y que ya sean clásicas como lo fue el Rey León. El Rey León, ¿cuánto se está para el tubo? Eso les pregunto a ustedes. No estoy mal. Era, es que fue su nombre, sí, ¿cómo se llamaba el perro? Calimba. No solo por Calimba, sino el que hacía Azazú. Pero perdóname, Calimba hacía doblaje. Azazú. Calimba hacía doblaje. Calimba, pero sí sabía que hacía doblaje. No, 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 él sí hacía doblaje. Él empezó haciendo doblaje. Sí, porque ella hacía Arnold. Ah, claro, cuando era niño. yo lo recuerdo. Todavía no cantaba. Entonces Calimba no cuenta por qué él hacía doblaje. O sea, no, no cuenta, pero no estaba hablando de Calimba, yo estaba hablando de Azazú, creo, si no estoy mal. ¿Zazú cuál es? Era el pajarito que acompañaba a Simar. Claro que no, él fue Eduardo Tejedo. ¿Fue Eduardo Tejedo? Desde niño, claro. Entonces yo estoy mal, entonces sí. Bueno, ahora dime, ¿trascendió la película? La verdad es que sí. ¿Sigue trascendiendo actualmente? Todavía lloro cada vez que matan a Mufasa. Soy story, soy story, la única fue Irán Castillo y no era la protagónica, no era el papel principal. ¿Y trascendió? No. No sé. No, la uno no tuvo. Yo la uno la recuerdo porque la veía como un millón de veces de niño. Sí, no soy confundido con Eduardo Tejedo. Y ahí no aparecía todavía en Castillo. Bueno, ahora dime, ¿los invencibles? ¿Los increíbles? Sí, sí, sí. ¿Los increíbles? Sí, ¿crees que pase a la historia? Pues todos están esperando la siguiente parte. De hecho, sí. Pero es como más, ¿cómo te quiero decir? Mercadotecnia, pues. Tú, esa película, cuando seas viejo, a ver si te acuerdas de ella y a ver si te acuerdas de Rey León, por ejemplo. Bueno, aquí el punto es ese, que yo ni siquiera entiendo por qué se hace si se hace por, porque ni siquiera por negocio, porque de verdad yo he participado en películas en las cuales la gran mayoría son de StarTarren y les hacen una gran promoción y a las dos semanas está fuera de cartelera. Ni siquiera es eso. Entonces, no sé. Ahora, con los, con los, ¿qué me dijiste? Los youtubers que ahorita están. Los youtubers, youtubers, youtubers. Más que nada, yo lo veo por la polémica, porque no he visto ni las películas en las que han salido. No, yo tampoco las he visto ni las volvería a ver, pero, este, ay, es que es algo muy similar, es algo muy similar porque yo creo que estos, estas personas en, en sus, en lo que hacen son excelentes, son maravillosos y cada quien tiene un estilo y cada quien hace algo padre y cada quien aporta y los, y son muy famosos y la gente los, los, los sigue y los, los adora. Pero este es otro terreno, yo insisto, esta es otra cosa y, y de verdad, si, si, si se trata de que estén haciendo una película, pues, pues mínimo que se preparen porque ni siquiera les interesa prepararse porque de verdad no quieren, que no es su ramo, no se van a dedicar a esto, es como una moda y eso se me hace lamentar. Ese es mi punto de vista. Claro, de, de hecho es algo como que, bueno, yo principalmente no he visto ninguna de las películas en las que han participado youtubers y la, sinceramente no me llama la atención porque como usted comentaba, es gente que no tiene preparación, es gente que, pues, ni siquiera sabe actuar realmente. Sí, y ni siquiera es tu culpa porque no sé, se dedican a eso, pues, tiene otra carrera, otras cosas. Claro. Yo, pues, la última que supe sobre ese tipo fue la de la era de hielo y cuánto duró. La verdad, yo que empecé a trabajar en un cine dije, wow, qué, qué, qué mal fue la película y eso que se hacía mucha promoción de que aparecía, ¿quién apareció? Creo que era este de, era de, este de, Germán, 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 no sé, Germán, bueno, yo ni siquiera lo conozco para mi punto, como YouTube en general, pero sí sabía que era uno y escuché sobre el tema y la verdad dije, ¿en serio? O sea, el señor, con todo respeto, pero con su forma de hablar, solo en el video que vi, dio mucho asco. Porque él es chileno, no digo que lo es chileno, lo digo que en sí, al ser muy regional de donde vive, no tiene esa forma de adaptar su forma, entonces cada vez que hablaba o decía algo se escuchaba muy forzado, no se escuchaba natural. Pues sí. Claro. Sí, no, no, realmente yo no entiendo por qué lo hace, supongo que es por atraer público y todo, pero te repito, son películas que no duran más de un mes en la carrera. No duran de un mes, o sea, la tiran muy rápido. Sí, claro. Pero bueno, hay ellos y sus ideas. Bueno, ahorita también, también curiosamente hay una pregunta que nos hace Javier Jirafa, que nos dice, ¿ha escuchado doblaje castellano? ¿Hay alguno que le guste? El de España, es que es otro estilo, pienso yo, es otra idiosincrasia, es otra forma de actuar. A mí en lo particular, no es que no me guste, siento que no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados más a, por ejemplo, ahora ya se hace mucho doblaje en Venezuela, se hace doblaje en Argentina, en Chile mismo, y estamos más acostumbrados, digamos, a nuestras lecciones, a nuestra forma de hablar, y siento muy ajeno el español de España, el castellano, pero yo creo que es eso, para mi gusto, porque tampoco puedo calificar de que esté mal, porque para ellos está bien, y son una gran industria, y los compañeros de actores de doblaje de España viven muy bien, de hecho, y lo hacen como una industria, entonces, a mí más bien, quizás no me, no me acostumbro al acento, y entonces, si no me, no me llama, y no me atrapa, pues, pero porque son estilos diferentes. Claro, es un poco, me imagino, como cuando ves una interpretación en inglés, y luego inglés británico, que sona parecido, pero no es lo mismo. No, 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 de hecho, yo creo que en eso, cuando hacen Star Wars, la combinación de los británicos y los americanos, es como que un choque, de formas de hablar muy distintas. Una combinación extraña, sí, sí, sí. Y, pues, de hecho, hablando de más, un poco, metiéndose un poco más en el tema, creo que, antes de que iniciara aquí, lo que es la emoción inicial, no sé, bueno, usted que trabaja en lo que sea Dragon Ball, que trabajó en Dragon Ball, sí, este, el primero antes, sí, Dragon Ball Super, y tanto la batalla de los dioses, donde usted hace una gran interpretación, como el Bills, el dios Bills, la verdad, pero antes de que iniciara lo que es la emoción de aquí, de que se va a doblar en Latinoamérica, hubo una pequeña, podemos decir, polémica, sobre la que ya se empezó a doblar en España. Ajá. Y, de hecho, yo llegué a escuchar un par de clips, y la verdad, no es tan tan mal, creo que la verdad, la gente es muy, muy cerrada en cuestión de cosas clásicas, y entonces, ni han dado una oportunidad, ya le están tirando piedras. Y yo creo que también eso sufre mucho el dolaje español. Sí, pero bueno, ellos realmente, no sé si les afecta mucho nuestra opinión, pero no creo, porque pues ellos hacen muchos, muchos cuacos. No sé si vieron algo, que les quiero comentar, un video donde está una japonesa, que le están mostrando, justamente la entrada del programa, la canción, el tema, en los diferentes países donde se hace, y cuando están oyendo la versión española, ¿no lo han visto? Ojalá lo puedan ver en YouTube, cuando están escuchando la versión española, la japonesa hace así como, ¿qué es eso? ¿de qué están? O sea, ¿por qué lo hacen así? O sea, y luego le ponen el de México, ¡guau! Se emociona, y empieza a gritar, y a cantar, y todo, como que, como que dice, ¡ay! estos sí entendieron, de lo que estamos hablando, pero bueno, finalmente son versiones, entonces imagínate, la versión, este, por ejemplo, rusa, o, o de países tan lejanos, que son tan ajenos, a nuestra idiosincrasia, pues debe sonar muy, muy diferente, en otro rollo, vaya, en la versión, que oímos acá, tiene algunas cosas, porque te repito, en aquella época, todavía se podría meter, ciertos localismos, sin ciertas cosas, muy de nosotros, en la actualidad, ya no, ya tiene que ser muy, de hecho, Arenas, les va a haber comentado, mi tocayo, José Luis, de cuando hacía el perro, de Hora de Aventura, que lo hacía de una manera, y de repente, el cliente, dijo que no, que no le gustaba, como lo hacía, y tuvo que cambiar, todo, toda, su forma de hacer el personaje, y ahora ya lo hace, para nuestra forma de ver, sin gracia, sin chiste, pero bueno, son cosas que el cliente pide, no lo comentó, en la, en esa, lo comenta mucho, de hecho, es la, es, digamos, lo más recurrente, que le preguntan, de qué pasó, qué pasó con el personaje, y esto, y el otro, y pues él explica, que dice que hay boludos, que le dijeron, que no les gusta, como ese personaje, sí, y fíjate, que sí son boludos, porque, es que, lo quiere así, tan directamente, pues, igual me carcajé, pero sí, ya sé por dónde va, el asunto, es que sí, estamos como muy regidos, por el gusto de ellos, por ejemplo, no sé si vieron la película de, los Muppets, la primera película de los Muppets, de las últimas que se hicieron, creo, bueno, el punto es que siempre, si yo te digo Muppet, te remite a tu infancia, quizá, o te ubicas en algún contexto, de algo que ya viste, o no, o nunca viste nada de los Muppets, pues, sí lo recuerdo vagamente, más que nada la recuerdo, bueno, pero recuerda la palabra Muppet, sí, Muppet, bueno, llegan los boludos, y dicen, no, no se dice así, se dice Muppet, y ahora ya son los Muppets, y tuvimos que grabar la película diciendo Muppet, y las canciones diciendo Muppet, porque ellos dicen que así se debe decir, uy, pues yo apenas me entero que dice Muppet, y dije yo, después de 40 años de bebés, alguien decide que no era así, pues, la verdad, ideas muy saladas, sobre todo en cosas ya tan clásicas, sobre todo en cosas ya tan, que está comprobado que a la gente le gusta, pues no le muevas, es como, alguna vez te dijeron a la calle o Claudio, te digo, oye, te digo, oye, la nueva versión ya tiene que hablar normal, porque resulta que a un cliente, se le ocurrió que no, que eso estaba muy mal, cuando teníamos, vaya, yo era niño, cuando lo oía hablar así, y me encantaba, y a toda la gente me encantaba, ¿por qué deciden cambiar eso que, que está comprobado que funciona? No lo sé. Yo creo que hasta le quita como que la vida. Claro, le quita todo el chiste, le quita toda la esencia, es como si hicieran a un gato ahora, y que hablaran todos muy correctamente, cuando ya pasó a la historia que era un, que era el yugateco, y que era el vaguito, y que era el esto, y que a la gente le encantaba. Voy a llorar. Pero bueno, los clientes son los que mandan. Pues, en un montón de siquiera. Así es. Fíjese que, usted el ejemplo que puso, ya así, nada más para terminar esto, me recordó mucho, a que las personas de España, se quejan de que, en México, nosotros le decimos, Homero, a Homero de los Simpsons, y ellos le dicen, Homer. Es que es muy curioso, porque fíjate que ellos, por ejemplo, se quejan mucho de los, de los lindos, y de los americanos, y de las palabras en inglés, pero las utilizan mucho. Sí, de hecho. Ellos utilizan mucho, pero claro, a su estilo, ¿no? Cuando dice, bueno, no me acuerdo, ahorita los, ¿qué palabras, donde, ustedes deben recordarnos, de que utilizan, las hacen como español, pero son palabras lindas, y aquí al menos, se tiene el ingenio, de cambiar, los nombres, o las cosas, para que vaya de acuerdo, con la idiosincrasia, de, no solo de México, sino de todo Latinoamérica, lo cual a mí me parece interesante, pero entonces, ellos, ellos crean eso de Homer, pues, igual es cuestión de costumbre, ¿no? Porque para mí es Homero, y se me hace padre. definitivamente. Y empiezan a decir Homer, van a voltear muchas cosas aquí. No lo hagan, no lo hagan, por favor. No, no les des ideas. Bueno, bueno chicos, como siempre sabemos, y siempre disfrutamos tanto, estar aquí, y hasta pareciera como mala suerte, que siempre que ya, se está poniendo muy buena la cosa, siempre se tiene que acabar, pero bueno, ya saben, todo lo bueno llega a su final, pero antes, como siempre, y costumbre, no sé si nos permite, señor, unos saludos para algunos fans. Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, aquí nos ponen un saludo, para Javier Jirafa, con la voz de Boss Lightyear. Para Javier. Javier Jirafa. Hola Javier, ¿cómo estás? Soy tu amigo Boss Lightyear. Espero que te encuentres muy bien. Te mando un gran saludo, cuídate mucho, y me voy, al infinito, y más allá. Muchas gracias, y aquí nos ponen otro que dice, un saludo para Anonymous, con la voz de Bills. Para Anonymous. Hola Anonymous, ¿cómo estás? He visto el día de la destrucción. Recuerda que antes de la creación, vio la destrucción. Y te voy a destruir, si no me regalas un, ¡Pudín! Ya, aquí se nos sacaban, desmayaron unas cuantas personas del público. Y aquí nos ponen, un saludo para Jairo, con la voz de... Ah, no, mentira, mentira, me salte uno, perdón. Un saludo para Abramty, con la voz de Boss. ¿Abram? Ajá, Abram. Vos lo hay ir a Comando Estelar, vos lo hay ir a Comando Estelar, contesten. ¡Hola, Abram! Te estoy viendo aquí en mi monitor. Pórtate muy bien, ¿eh? Y me voy... al infinito... y más allá. Y nos ponen aquí, otro saludo con la voz de Bills para Jairo. Jairo. Hola, Jairo. ¿Cómo estás? ¿Por qué me despiertas? Claro, para que te de un saludo. Tú eres un... super saiyajín. Super saiyajín. Bueno, basta de chacoteos. Recuerda que soy un dios. Y ya, nada más, este es el penúltimo señor. Nos ponen un saludo para Roger con la voz de Boss Like You. Todos quieren a Boss Like You. ¿Qué es Boss? Es que es... Roger. ¿Royer se llama? Sí, Roger. Ok. ¡Royer! ¿Ves este sombrero? Soy la señora Nervis. Hasta pronto. Me voy al infinito y más allá. Muchas gracias, señor. Y bueno, aquí, aquí, si puede mandar como usted guste con la voz de Boss, con lo que usted quiera, un saludo para el Foro 64 con su voz natural que los invite a unirse, por favor. Claro que sí. Hola, amigos de Foro 64. Este es un saludo de parte de José Luis Orozco. Y se despide con varios personajes. Hola, yo soy Stimpy, amigos de Matices y de Foro y de todos mis amigos los quiero y soy feliz, 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 alegre, alegre, alegre. Eh, claro que no. Yo no soy alegre porque mis amigos del Foro no me regalaron un... ¡Pulín! ¿Sangre sucia? ¡Magos! No saben cómo lo que se hizo. Por eso les mando un... ¡Nada de eso! Un amigo para todos, un amigo no, un saludo para mis amigos. Me voy al infinito y más allá. ¡Muchas gracias, cuñor! Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y pues aquí... Ojalá que podamos compartir nuevamente estas pláticas tan padres. Te prometo aplicarme y ahora sí estará tiempo. y ojalá que se pueda repetir esto, ¿sabes? Claro. De hecho, no sé si... Bueno, ahorita vamos a acabar la entrevista pero si me puedes regalar unos cinco minutitos fuera de la entrevista. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. De verdad, señor, muchísimas gracias por estar aquí. Se le agradecemos mucho que nos haya prestado su tiempo, que haya venido y que haya platicado con nosotros y nos haya contado experiencias y le haya dado recomendaciones a personas que quieren iniciar en el viaje. Muchísimas gracias. Fue un verdadero placer y sigo a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No sé si te vayan a cortar rapidillo el stream y lo robo unos cinco minutos nada más. Claro que sí, aquí estamos. Javier. Javi. No lo estés.